Al ritmo del conquistador de los sonidos en México, dicen suena esta noche, cumbia, al estilo del sonido que conquista esta noche, dale sabor, dale fiesta, ritmo, suave, cumbia. Al ritmo del conquistador sonido, cumbia, vamos a ponerle la maquia, esta noche es rico, y el sabor era suave, estamos en la noche, Colombia, presente. ¡Gracias! ¡Gumbia! ¡Gracias! ¡Aquí esta noche! ¡Estamos arrancando esta noche! ¡Epa! Estamos llamando a José que es de Navidad ¡Evita, Salamosa! ¡Ale, se baila a hacer fútbol de Casa Rosa! y la masa preciosa, escúchala, suave, el que va para el sonido perna, perna cantente, aquí en la zona de Santa Ana, California, sonido peluqui, sonido con novio, desde la ciudad de México, desde el canto del 40 aniversario, aquí en los ángeles, California la semana pasada, el conquistador, sonido, 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 la romperita, la consencia amarillo, sonido, 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 Allá va la sensación tropical de Chivo, esta noche para mi compadre Pío, sensación latina. Vuelven los bailes a resplazar a Lázaro, a Lázaro Cárdenas. Allá nos vemos para Chinos y Chinos del Eben. Vuelven los acabados de la pinta, el hijo de Chico de la Cereza, Salvador, mi compadre David, sonido retro, sabroso, Chico y diferente. Ha hecho la sensación tropical, el tema para Cavi, para la gente del Club Huacán presente, hoy. Vuelven los sonidos de México, bailes la cumbia, está presente, hoy. Vuelven los sonido. ¡Suaven! Estamos iniciando esta noche El sonido Que conquista Próximo baile San Lorenzo Que es otro La Copa Siboné El posita clave y Atlántico Se acaba Para el centro de Tacuba La Vicente Guerrero 100% sonido